¿Qué es Coatzacoalcos? Y las cuevas son de las últimas que todavía conservaban los cuerpos, porque a partir de ahí ya vino la técnica de los Zetas, me reuní con la provincia eclesiástica de Veracruz, y yo en una hora y media, casi dos horas, les estuve explicando lo que estaban pasando con los migrantes, y les dije, hay inclusive a ustedes, se los puedo decir, una cueva, y él me dice, no, hay dos. Yo en esa ocasión les reclamé a ellos, como les reclamo ahora también, que ante todo este fosario que es Veracruz, guardaron silencio y les reproché, les dije a ustedes, cuando estuvo fieles de Abeltrán, eran sus celebrantes familiares de sus sacramentos, ¿verdad? Y recibieron favores de él, y no hicieron nada, guardaron silencio, yo les dije lo que estaba pasando con los secuestros, con las desapariciones, y les dije de las fosas, les sabré de todo, y hasta complementaron ellos y no hicieron nada. Hoy no me extraña que todo Veracruz sea en realidad un fosario, ya es un estado fosado. Los colectivos han denunciado que el fiscal tampoco los recibe, ahí... No los recibe porque no tiene vocación, es amiguito, es amiguito del hijo, pues qué va a recibir, no tienen vocación, son personas ocasionales, que no saben ni la oportunidad que tienen de servir a México, así que no, les aburre. Yo apoyo todo lo que los colectivos y las víctimas digan, mi amor, mi compromiso total, mi resto de vida están con ellos, con las víctimas, han sufrido demasiado y yo no estoy jugando, mi apoyo con ellos no es una posa, es un dolor. Este fiscal no va a hacer nada, tiene que ser las víctimas y tenemos que apoyarnos, cuando agotemos todas las instancias nacionales, tendremos que ir a las instancias internacionales, porque México no está para eso. Yo dudo mucho que este gobernador quiera emplear dinero porque además no lo tiene porque todo se lo robó Duarte, ¿verdad? Y también el anterior. Entonces yo digo, no creo que tenga voluntad política para hacerlo, les falta amor, les falta vocación. Yo creo que ahora sí pienso que estamos tocando fondo, no en cuanto a conocimiento, aún en Veracruz nos falta conocer el fondo de todas las cosas, pero en todos los demás estados también. Y nos tendremos que preguntar, ¿cómo es posible que permitimos que hubiera un cártel como los Zetas, como el Golfo, como tantos políticos, ellos son del crimen organizado, pero cómo es que habíamos permitido tanto crimen autorizado, ¿verdad? De parte de personas que debieran prestar un servicio a los demás, cuidar la vida, cuidar el país. Yo creo que en ese sentido sí estamos tocando fondo. Gracias.